Como podemos observar en el gráfico semanal, los títulos de nuestra operadora se han vuelto a enfrentar recientemente, aunque por el momento sin éxito, con la zona de resistencia que presenta la directriz bajista que une a los sucesivos máximos decrecientes desde el pasado mes de marzo. El feeling no es malo por cuanto parece que el título puede estar dando forma a un gran triángulo a priori de implicaciones alcistas para el precio. Pero antes de lanzarnos a la piscina debemos saber que existen numerosas zonas de resistencia dentro del rango de precios comprendido entre los 9,26 euros último máximo decreciente y los 9,41 euros hueco bajista semanal con el que comenzó 2016. Sin lugar a dudas el hecho de cerrar por encima de los 9,40 euros máximos de septiembre será un aviso navegantes, pero el cierre del hueco bajista semanal de los 9,41 euros sería la señal definitiva para apostar por el inicio de un cambio de tendencia en términos de medio y de largo plazo. Gracias. 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 Gracias.